¿Qué tal amigos míos de YouTube? ¿Cómo les va? Soy el crítico del terror y yo de la más cordial de las mineras este video donde como pueden ver en el título vamos a estar hablando de la película que de aquí en México le pusieron un cadáver pero en realidad se llama The Possession of Hannah Grace la posesión de Hannah Grace así que bueno bienvenidos a este video sigan pasando el video dando likes al video pasando el canal ahí vamos vamos a de los 2.900 suscriptores la meta es llegar a 3.000 antes de que termine este año nos quedan unos días esperemos que lo podamos lograr si no importa este canal ahí va ustedes son son muy importantes para mí y directamente pues apareció a todos los que están viendo estos videos muchas gracias en serio este bueno la película La Possession de Hannah Grace de Possession of Hannah Grace aquí en México le pusieron un cadáver se estrenó no este fin de semana sino el anterior no había podido hacer este video porque tuve algunas problemillas pero bueno ahí vamos ahí va la vida este bueno esta película se estrenó precisamente se estrenó esta sí se estrenó el día que se estrenó en Estados Unidos el 30 de noviembre de 2018 se estrenó ya en las salas de México y también en Estados Unidos una película que costó hacerla de 6 a 9.5 millones o sea que debe costar como unos a dejar que costó 9 millones lleva 23.3 entonces ya la película ya recaudó por lo menos ya dos veces de lo que costó entonces ya se está justificando y está dando algo de ganancia la película la película dirige una película la película ya está diaderick van rooisman un director que creo que había hecho muchas cosas en su país pero es la primera vez que hace una película digamos importante en Hollywood bueno aquí actúan shane mitchell está también great amor y está esta na cat tick esta que aparecía en la serie de caso una serie que tuvo un relativo éxito hace algunos años y salen esta película de cadáver y bueno, lo que me llama la atención y lo dije en algún live stream terrorífico de los viernes a las 5 de la tarde es que esta mujer haya aceptado tener un papel tan menor en una película es lo que uno dice, que raro que haya querido estar como una actriz secundaria porque ella no es la principal pero bueno, decisiones de cada quien la película se estrenó, ya dije el 30 de noviembre es una película de tipo terror sobrenatural del tema de posesiones aunque realmente no es tanto de la posesión la película trata sobre una oficial de policía que se mete a trabajar en un hospital para olvidar ahí un problema que tuvo porque la sacaron de la fuerza de la fuerza policial todo esto se hace en Boston se filmó en Boston esta película ella dice, bueno, no, ya no quiero estar en la policía, entonces se mete a trabajar al hospital ese de Boston pero se mete a trabajar en la morgue del hospital entonces ella pues tiene ese trabajo tan feo que es de recibir los cadáveres tomar sus voces dactilares y clasificarlos, ¿no? como si fuera cualquier cosa y pues le llega el cadáver de una chavita como de de hace como de 20 años la chavita, 20, 21 que falleció después de un exorcismo la intentamos hacer un exorcismo de hecho es lo que es lo primero que vemos en la película y bueno, no quiero spoilear si no lo han visto pero fracasa el intento de exorcismo y acaba muerta y ella llega llega al el cadáver llega a la morgue y de partir de ahí va a empezar este van a empezar una serie de problemas de provocaciones sobrenaturales que van a estar atormentando a esta a esta mujer y pues ella pues va a tener que estar viendo qué onda va a tener que estar tratando de resolver el problema prácticamente sola porque su novio como que no la apela de hecho se fue se va de su apartamento pronto en la película la amiga de ella es la que la película se está en la Katy que se llama Lisa Roberts que es este la enfermera que que la mete a trabajar ahí y pues ella va a investigar y bueno vamos a los spoilers pero creo que el tema la película intentó hacer algo parecido o a tratar de darle un giro a esa gran película de todo lo que se llama la autopsia de Jane Doe que en español se llama The Morgue La Morgue que también es un cadabre que llega y está un papá con su hijo que trabajan en el cuerpo y empieza el cuerpo a hacerles de cosas y a espantarlos y todo y bueno pues de eso es la película creo que trataron de hacer algo parecido a eso pero no creo que les haya seguido bien sobre todo al final se cae al final la película se cae o sea tiene una muy buena unos muy buenos 40 minutos donde si te interesa el tema donde estás así como de a ver que va a pasar pero a partir de que empieza a hacer su aparición digamos el fantasma empieza como a bajar a bajar un poco porque no es de buena calidad los efectos es obvio de una película que costó tan poquito de dinero no iba a tener los mejores efectos especiales entonces pues estás viendo la película y dices ay güey cuando empiezas esa parte dices no no me está gustando como que no no me está gustando y pues ni modo este se cae se cae la película un poco el final no me gustó tanto creo que el final es lo peor de la película y bueno creo que queda como una película si te gustan esos temas de las posiciones igual te la pasas bien yo la vi en el cine y dije bueno salí así como diciendo bueno x no fue tan mala la película me voy tranquilo no así como enojado porque vi una mala película dije bueno pudo haber sido mejor esa fue mi sensación bueno no entrando a los spoilers cuando ya está cuando se pone muy mal la película es cuando el cadáver de la niña ya empieza como lo que pasa es que el cadáver va matando gente y con ello va el cadáver agarrando vida otra vez porque el pues el el demonio que poseyó a esa pobre a esa pobre mujer sigue en su cuerpo entonces se va regenerando esto que le dice el papá de la niña que llega el papá de la niña llega y empieza a hacer desmadre que él quiere quemar al cuerpo y todo es lo que dice a la policía no pues es que ya no es mi hija y y pues no este lo que está adentro de ella es un demonio que pues si no quemamos va a seguir haciendo desmadre no este y ahí es donde porque el efecto especial del 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 cuerpo caminando todo el maquillaje no está mal pero el efecto especial está del nabo si ya es puta dices no wey no además tiene todos los clichés de los de todas las películas de terror o sea realmente este no es una película que te inove que te deje algo diferente a otras no no pero bueno es un punto de vista digan ustedes que piensan de esta película en los comentarios nos vemos en el siguiente video recuerden siempre que el terror no es nada más un género del cine es también un estilo de vida ok estamos viendo bye y y Gracias.